bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día como decimos para romper cerebros acuérdense que la matemática y la física nos ayuda yo digamos en son de broma digo romper cerebros pero la idea principal de lo que es este la matemática y la física es desarrollarnos la parte lógica que a veces es necesario para lo que es solucionar el problema independientemente del tipo de área en las cuales nos desenvolvemos entonces en este caso pues vamos a continuar con temas de matemática específicamente en lo que era matriz por aquí dejamos el enlace para que recuerden el último vídeo donde nos enfocamos al cálculo determinado el día de ahora vamos a enfocarnos a desarrollar lo que son sistemas de ecuaciones para que nos metamos en este mundo vamos vamos a iniciar con este este sistema de ecuaciones de dos variables en el cual vamos a utilizar determinante si hacemos un recordatorio es lo que vimos en el vídeo anterior hemos dejado en este en este vídeo un enlace el enlace para que haga un recordatorio de lo que es determinado bueno podemos resolverlo le voy a enseñar de una manera bien sencilla aquí vamos a crear lo que son para poder resolver este tipo de situación vamos a crear dos determinantes por ejemplo si queremos conocer la primera variable y luego si queremos conocer vamos a ver el color entonces vamos a representarlo con el verde para representarlo como hallamos x x lo vamos a representar del aceite de colonia x vamos a crear lo que son dos determinantes uno para el numerador y otro para el denominador vamos a jugar conocidos vamos a colocar en la parte del denominador en la parte inferior vamos a crear lo mismo determinante en el numerador y un determinante en el denominador entonces lo bonito acá es que lo que vamos a colocar como determinante en el denominador de x y en el denominador de y va a ser lo mismo quienes me conforman los denominadores voy a empezar por ahí porque es la parte más fácil son los elementos que acompañan a las variables cuáles son los elementos que acompañan a las variables por ejemplo aquí hay un 11 aquí hay un 3 y aquí un menos el elemento 11 que es el 1 el 1 2 que es 1 el 2 1 que es 3 y el 2 2 que es menos 1 observa observa son los elementos que acompañan a cada variable creo que ahí estamos de acuerdo entonces igual va a ser para y esto es aplicando determinantes porque lo vamos a resolver mediante el uso de determinantes ahora si que pasara si fuera más variable ahí podemos hacer uso vamos a dejar este vídeo otro vídeo donde vamos a desarrollar una de orden 3 ahorita estamos enfocados en matemáticas pero creería que al próximo después del próximo vídeo vamos a regresar al tema de física creo que el día anterior mencioné que regresamos a física pero no podíamos si no dábamos este este tema para completar lo que son determinantes bueno lo que vamos a hacer los numeradores en los numeradores voy a aclarar lo que vamos a esto se va a convertir como podríamos decirle como se ocupa en juegos de azar estos son los que van a determinar qué jugada voy a establecer a qué me refiero si ustedes se fijan primero queremos encontrar x que vamos a hacer estos dos valores van a sustituir a los elementos de x porque quiero encontrar x entonces estos 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 que he marcado en azul van a sustituir a los elementos de x cuando quiero ver a qué me refiero que en vez de colocar más si fijaron abajo van los elementos de cada variable en vez de colocar 1 y 3 acá y lo mismo sería en el caso de lleve ya vamos a ver vamos estamos hablando de x 1 y 3 vamos a colocar bien lo que hemos marcado aquí o sea que vamos a poner 2 y 8 pero aquí los estos dos valores se mantienen o sea que sólo estamos tocando quién a x observen aquí van los valores de x fueran en determinantes x para este caso y aquí van los elementos de x son los que vamos a sacrificar digámosle así por los elementos que hemos marcado ahora esto me da nada más una parte que hacemos ahora resolverlo aquí ya terminamos con la primera parte observen si resolvemos se acuerdan que es en x y va a ser de la siguiente forma 2 por menos 1 lo voy a escribir acá tal y como está 2 para hacer un recolatorio por menos 1 menos ahora el 1 por el 3 ¿verdad? porque es por 8 perdón 1 por 8 aquí estamos aplicando la definición básica de tendero ahora abajo sería lo mismo 1 por menos 1 menos 1 por 3 y esto queda 2 por menos 1 es menos 2 menos 1 por 8 es 8 1 por menos 1 es menos 1 y 1 por 3 es menos 3 menos 2 menos 8 da menos 10 creo que esto se ha entendido o alguien puede decir ¿verdad? ¿verdad? cuídense que estamos jugando con estos valores en el caso de la parte de arriba vuelvo a aplicar el 1 y el 3 son sustituidos por el 2 y el 8 es lo que hemos marcado acá y el 1 y el menos 1 se mantienen tal y como están acá en el caso de abajo si van los números están acá 1 3 1 3 eso se mantiene y luego multiplicamos como x recuerda 2 por menos 1 que lo colocamos acá 1 por 8 es lo que colocamos acá y abajo 1 por menos 1 es lo que colocamos acá y menos 1 por 3 que es lo que colocamos acá aquí da menos 2 aquí da menos 8 si van la regla esto lo estamos sumando da menos 10 y aquí da 1 por menos 1 da menos 1 y 1 por 3 da 3 positivo y esto da menos 4 entonces aquí ¿qué vamos a hacer? a simplificar mitad de 10 es 5 mitad de 4 es 2 y menos entre medio da más o sea que aquí es 5 medios ya tenemos el valor de x que es igual a 5 medios así de fácil por lo menos a esta parte creo que lo ve la mayoría en el caso de y veamos como este acuérdense que es el que vamos a sustituir vamos a sacrificar los valores de y como y estamos sustituyendo o sea que aquí se mantiene igual ¿quién es el valor de x? el 1 y el 3 1 y 3 pero los valores de y se sustituyen por 2 y 8 por eso me marca y ahora el procedimiento es igual que el 2 sería 1 por 8 menos 2 por 3 en el caso del numerador y en el denominador pues ya no hago nada si este es igual que el día que lo de arriba entonces siempre voy a llegar al menos 4 lo coloco en la sala ya evito hacer todo este proceso porque es lo mismo porque me voy a matar haciendo lo mismo aquí si era 1 por 8 8 menos 2 por 3 6 sobre menos 4 creo que es entendido y aquí va a quedar 8 menos 6 da menos 2 perdón da 2 positivo sobre menos 4 mitad 1 mitad 2 eso es igual a menos 1 por lo tanto ya tenemos los valores x vale 5 medios y y es igual a menos 1 así de fácil y es sencillo incluso podíamos sustituirlo para comprobarlo vamos a colocar acá vamos a ver la comprobación x mal y dice que es igual a 2 veamos si esto es cierto x es 5 medios y y es menos 1 medio esto tiene que ser igual a veamos aquí 5 medios menos 1 medio 5 menos 1 es 4 medios igual a 2 y 4 entre 2 es 2 2 es igual a 2 por lo que hemos comprobado y si todavía aquí yo estoy con dudas comprobámoslo con la otra 3x menos y debería ser igual a 8 comprobémoslo sería 3 por 5 medios que es x menos y que vale 4 medios no 1 medio y eso debería ser igual a 8 lo vemos a ver si es cierto 3 por 5 da 15 medios observen 15 medios menos 1 medio es igual a 8 creo que vamos a ver ah pero aquí hay un error aquí hay un error aquí es menos menos o si nos va a dar otra cosa entonces aquí hay más ¿por qué? porque miren y vale menos 1 medio aquí está y dice 13 aquí menos y igual a 8 entonces menos por menos da más aquí está 15 más 1 da 16 como recuerde que es una fracción con denominador homogéneo solo se suma los numeradores 15 más 1 16 medios debería ser igual a 8 y claro que no 16 entre 2 8 que es igual a 8 por lo tanto lo hemos comprobado y ya estamos refiriendo que la respuesta es x igual a 5 medios y y igual a menos 1 medio espero me hayan comprendido la idea principal utilizando lo que son determinantes ustedes pudieron verlo de una manera más sistemática nos permite aplicarlo para poder resolver ecuaciones en el caso vimos una ecuación de dos variables pero también lo podemos utilizar para resolver ecuaciones de tres o más variables utilizando lo que es la metodología ya sea de sarus o lo que es cofactores así como también lo explicamos en los ejercicios que detallamos en la pizarra y acuérdense que eso es una alternativa para facilitarles a ustedes el cálculo en este tipo de temática así que de mi parte espero me hayan comprendido primero segundo apoyennos compartiendo lo que desarrollamos en estos videos en las diferentes áreas que queremos nosotros no solamente nos enfocamos a lo que es asesoría educativa sino que también asesoría empresarial con temas enfocados a lo que es tips en aquellos elementos que nos pueden ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones además de eso pues desarrollamos videos orientados al tema de turismo también desarrollamos lo que es en el caso de mis hijos orgullosos más pequeñín hace sus videos de acuerdo a su creatividad con los pequeños cortometrajes que hacemos que pueden evidenciar y apóyenlo él es un niño pero en ese momento tiene una creatividad que nosotros se lo estamos apoyando y en el caso de mi otro hijo Alejandro él está enfocado en un área que también a mí me gusta que es los juegos de video eso le ha ayudado a él de alguna manera incluso él va a tomar una especialización orientada a esa temática que tal vez en su momento él nos comparte un poco lo vamos a invitar a que nos explique un poco más sobre cuáles las intenciones que tiene él en desarrollo educativo ya a nivel de lo que es educación superior así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que hacemos con el canal PH tal y como lo comentaba hace un momento así que a partir de esto pues nos vemos en un próximo video chau